Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Ven, déjame ser el aliento, déjame ser el amigo que te calme el sufrimiento Quiero que sepas que estoy atento, te ayudaría a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo, permítame ayudarte, caíste pero con mi mano puedes levantarte Habla conmigo, ábreme tu corazón, no voy a dejarte solo en medio de esta situación Aunque la tormenta nuble tu cielo, siempre estaré dispuesto a darte consuelo Quiero ser tu sol, la luz que te guía, déjame devolverte la alegría Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Quiero ser el amigo en quien confías, prometo estar contigo todos los días Te amo por si no lo sabías, siempre te he cuidado por si no lo sabías El tiempo de la tormenta será temporario y algunas veces el dolor será necesario Y será para escalar o tope el daño, pero no dejaré que el proceso te haga daño Conmigo estás seguro, te lo aseguro, conozco tu pasado, tu presente, tu futuro No te fallaré, seré tu amigo sincero, seré tu sol, seré tu fiel compañero Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Lleva en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor llueva en tu corazón Yo seré tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Eso es el fenómeno, me dicen He redimido, men Junto a tercer cielo JCR Yo seré tu sol Yo seré tu sol Tu sol Yo seré tu sol Tu sol